Hace millones de años, una variedad de dinosaurios únicos recorrieron la Tierra, cada uno con adaptaciones extraordinarias. Un dinosaurio tenía dos filas de velas puntiagudas en su espalda, probablemente para exhibición o regulación de temperatura. Otro, el carnívoro más grande, poseía una estructura similar a una vela, que ayudaba en la natación. Una especie pequeña tenía alas emplumadas en sus brazos y patas, lo que le permitía planear. Un herbívoro fuertemente blindado empuñaba una cola en forma de garrote para defensa, mientras que otro tenía enormes garras para forrajear plantas. Los dinosaurios prosperaron en diversos entornos, desde densos bosques hasta vastos desiertos, viviendo en manadas, grupos o como criaturas solitarias. Nunca interactuaron con humanos, ya que se extinguieron mucho antes de que aparecieran. Algunos eran depredadores mortales, mientras que otros eran gigantes gentiles o criaturas lindas y emplumadas. Sus fósiles revelan las fascinantes y variadas vidas que llevaron, pintando un vívido cuadro de la Tierra prehistórica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!